Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Y ese es el mensaje que en esta Navidad 2021, el cotolengo femenino Don Orione nos ha dejado en este pesebre viviente que acabamos de vivir. Es un mensaje que en este año llega al corazón. Vivimos con alegría esta fiesta de Navidad, pero quizás también tenemos motivos de tristeza, porque estamos agotados, estamos quizás afligidos por algún problema, por la ausencia de algún ser querido, pero Jesús nace y Él es capaz de aliviar todo dolor y de rescatarnos, de salvarnos. Él nunca defrauda. Por eso, Feliz Navidad para todos.